Bien, comenzamos a full. Como verán acá, un montón de chicos nuevos. Estamos inaugurando el sábado la segunda línea al final. Se pudo completar, así que tenemos 12 categorías de infantiles. Seguimos recibiendo chicos para la línea blanca, que es la segunda línea. Sobre todo categorías 2012, 2011 y 2010 también. Pero arrancamos bien, arrancamos bien, con mucho entusiasmo, muchas ganas. Las expectativas se renuevan, pero también los objetivos, ¿ustedes cómo los tienen marcados en este 2019? Bueno, el objetivo en infantiles es seguir creciendo. Seguir admitiendo chicos nuevos que vienen a vivir acá en la ciudad de Funes. Seguimos con las puertas abiertas en ese sentido. Y en inferiores, bueno, mantenernos en la categoría B, que se ascendió el año pasado. Y el objetivo es mantenerse ahí. Bien, con respecto a lo que tienen que ver las prácticas, para aquellos padres que quieran saber los horarios, ¿cómo están manejándose? Bueno, las prácticas acá en el Estadio Municipal de Infantiles nada más, es martes y jueves de 18 a 20. Y después, también la posibilidad de anotarse, si no, en la sede que tienen ustedes. En la sede de Paseo Madero, el local 24. Ahí también se pueden anotar hasta las 20 horas todos los días. Menos el viernes, los viernes, que es de 10 a 12 del mediodía. El trabajo de los chicos, por más que arranquen ahora en abril, que ya es el cuarto mes del año, o se pueden incorporar igual, no es necesario empezar, digamos, de temprano. Se van adquiriendo los conocimientos igual. Sí, sí, se puede arrancar, sobre todo en las categorías más chiquitas, en las grandes estamos bastante completos, pero así sea en mediados de año, la categoría que necesiten chicos se va a seguir admitiendo. También está en vista armar, otra vez como el año pasado, una escuelita de fútbol para chicos que son principiantes o que nunca jugaron, para que tengan un lugarcito y poder armarlos desde abajo sin que tengan la necesidad de competir. Gracias.